El puesto de control de la policía vial, instalado en el ingreso a la colonia San José del 15 en El Salto para restringir a los vehículos de carga pesada de la cartera Chapala, genera un cuello de botella y largas filas de vehículos que llegan hasta más allá del aeropuerto. Esto ha generado complicaciones para los automovilistas que provienen de la terminal aérea, del Salto, Juanacatlán y los fraccionamientos de Exclahuacán de los Membrillo, quienes tienen que salir con mayor tiempo de anticipación de caza para llegar a su destino. Pues fíjense que venemos tardando, yo vengo de acá de Agave y realmente pues de Agave al Peri prácticamente son 15 minutos y ahorita nos estamos haciendo más de 40 minutos. Tarde pues la salida en esto, con esto de los retenes de vialidad que tenemos aquí ahorita. Este, desgraciadamente tenemos el tráfico desde el aeropuerto, estaba en el puente y ahorita lo pusieron en la línea de aquí exactamente del 15. Miren, tenemos que irnos con más tiempo porque si no, no llegamos a nuestros trabajos, nos regresan la verdad. Claro que sí, hay mucha gente afectada, tanto como ir para Guadalajara. Las cámaras de Meganoticias constataron como automovilistas, choferes de transporte público y traileros trataban de avanzar más rápido por el acotamiento, situación que complicaba todavía más la circulación en este punto. Al igual que los otros ingresos de restricción en la carretera Chapala, también los choferes de carga tienen problemas para buscar alguna gasolinera donde puedan estacionarse mientras están las 9 de la mañana para ingresar al área conurbada. No, pues ya estamos enterados. El problema es de que como no nos dejan circular, pues se hace la torona aquí. El problema es ese, que no hay donde pararse y los lugares donde, como aquí en la gasolinera, pues estorbamos, estorbamos y puntos más hacia atrás, pues tampoco hay, no hay ningún lugar donde se pueda orillar uno esperando el horario. Y este, pues es muy complicado y peligroso a la vez, porque pues ya estando aquí parados los carros, no falta quien nos asalte o algo. Es más que nada la seguridad, porque aquí estamos a pie del cañón. Te complica en el tiempo, en tu tiempo de trabajo. Aquí tenemos perdidos 3 horas. 3 horas que llegas avanzado, llegas descargado, llegas hecho a otro viaje. La policía vial informó que hasta este viernes han restringido el paso a 1.983 vehículos de carga desde que inició el operativo el 1 de enero. Román Ortega, Meganoticias.